The world moving fast for you as well I don't want to tell the people you don't leave me What's up? I tell you that in this kind of game, the points are very important You don't have to get into this group phase Here we have two teams that are going to leave all the teams I hope we have a good show This is the line of the Athletic Club of Bilbao Unai Simón defending the arco Íñigo Martínez will work together with Geray in the defense Ander Herrera, muy buen jugador Saldrá con Muñayne en el mediocampo Buscarán formar un tridente ofensivo con el único punta para el partido de hoy Un fenómeno el Chopiri Barbarito Cuando lo conocí te juro que me llegué hasta a emocionar Tenía la piel de gallina saludando un arquirazo Que representó esta camiseta roquiblanca por más de 600 partidos La verdad era un pedazo de arquero Geray con la selección española jugó tanto en tres mundiales Y si ganó el árbol, no solamente del público dominado Y no, del público español Esta es la formación inicial del Bayern Leverkusen Protegiendo el arco estará Luka Radetzky Florian Virch saldrá con Musa Diaby por los costados del terreno de juego Hoy el delantero es Patrick Sik Y nos ponemos las pilas Comienza el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League Yuri Verchiche Este lo hace, lo tiene que hacer Puso los guantes, manos firmes en la tajada Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera Y ahí se viene el rechazo Muniain Ander Herrera Ha cortado la jugada peligrosa Aquí tenemos al formidable delantero surgido de la cantina del Atlético Club Iñaki Williams Si no tiene cuidado la defensa Con este jugador, con la velocidad que tiene Es muy peligroso Justo les ha quedado la pelota Patrick Sik A ver que destino tiene este ataque Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque Geray Álvarez José Galera Geray Oscar de Marcos Iñaki Williams Que bien que pasea la pelota el Atlético Club Pero hay que marcar Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando Se ha tirado bien, sin complicaciones El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido Tsunami de oportunidades en el área Saca la pelota después del córner Maravillosa la buena etapa Muniain Volkin y aquí Williams Williams Que buena Tapama Corner al corazón del área Ahora en peligro, como falló ese rechazo Muniain Volkin y aquí Williams La pelota regalada Maravilloso lo que ha hecho el defensor Han perdido el esférico Oscar de Marcos Geray Álvarez Índigo Martínez A ver si consiguen armar una buena jugada en esta Raúl García Se uneróf Siguen empezó a dormir Siguiente ¡Lливorio! Yanten Se uneróf fruition Albert Ben Ag оставarte the Gran barrida ahora y saca de manos. Los que se están en el lugar correcto. Por acá pueden arrancar en la contra si quieren. ¡Míker Murayn! ¡Una muy buena tapada del arquero! Ahí va a meter el córner. ¿Qué pasó? Que no logró sacar bien la pelota. Murayn puede marcarlo desde ahí, Murayn. Pero el arquero se termina quedando cariño sin problema alguno. ¡Raúl García! ¡Pelota que se va lejos y a la tribuna! Y llegó a la pelota y le costó mucho. El local que por ahora es ventaja. Aunque corte, Sosilla casi termina la primera parte. Se va a poner buena esta historia. ¡Raúl García! ¡Gol! ¡Gol! Para disfrutar este jugador. Un encuentro que nos tiene maravillado. ¡Doblete! ¡Doblete! Estos señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana. Y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Y con esto la pizarra 2 a 0. ¡Gol! 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 La verdad que la posición de la pelota no se la vamos a discutir en el Atlético de Bilbao. Yo te digo, Fernando, que lo están haciendo muy bien. Y eso deja explicado el por qué van ganando. Buscan asociarse. Lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. ¡Raúl García! ¡Para en el palo! Llegó a poner fin al juego. Y el equipo sigue atacando, pero el arco se ha convertido en un aliado de este otro equipo. ¡Williams! Ahí va corriendo por la banda. ¡Gol de Rodesky! Esto sigue. Una pelota mucho más fácil. Esta no le ha costado como la anterior. Vaya tremendo balón que sacó. Le ha levantado el cartelito. Un minuto le dan al partido. Se viene acerqueando. Y mirá que llevaba peligro todo eso. Un robo fantástico. A ver qué pasa. ¡Ahí está el descuento! ¡Gol! La diferencia de uno puede pasar de todo. La verdad que le viene a este equipo como anillo el dedo a este gol, Fernando. Porque viene muy golpeado. Viene pegándole por todos lados. Y eso posiblemente haga que esa presión disminuya. Se termina la primera parte. Y lo ponemos la fila. Comienza ya en la casa de la Champions. La segunda mitad de este primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. ¡Qué bien que entró! Jonathan está. ¡Qué balón de Diaby! Patrick Sheet. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Oscar de Marcos. Geray Álvarez. Se ha llevado fácilmente esa pelota. ¡Ahí está el árbitro! ¡Ahí está la ventaja! Oscar de Marcos. Geray Álvarez. Este señaje es Williams. ¡Qué bien que pasea la pelota del Athletic Club! Pero hay que marcar. ¡Habrá gol de Muniain! ¡Pego en el travesaño! Acá les anunciamos el fin de la jugada. ¿Qué querés que te diga, Fernando? Esa pelota tenía el orcito a gol. Y sin embargo, el arco lo impide. ¡Avanzan y compó el movimiento colectivo! ¡Atentos! A ver si en esta se le da. El árbitro que decreta penal. Ahí puede quedar el empate en el partido. ¡Qué imprudencia sobre el final del mismo! Se queda con fortuna solo con el penal. No hay tarjeta. A veces, Fernando, no lo entiendo, pero... Las leyes son las leyes. Tenés que amonetar a todo aquel que hacía una falta de merecedora para pasar el penal. Esta vez se salvó. ¡Podrá ser esta la deligua Lama! ¡Gol! ¡Golazo de grano! ¡Qué bien engaña de izquierdo, eh! Este se tira por un lado. La pelota que entra por el otro. Y a ver. Notable el esfuerzo que ha hecho este equipo para empatarlo. Raúl García. ¡Raúl García! ¡Munay! ¡Munay! ¡Salvando bien a su equipo! ¡Se marcha el jugador! ¡Con el... ¡Se para el jugador y se viene el cambio en el valle para la cruz! ¡Con el 8! ¡Andritch! ¡En gran ciudad! ¡Con el 10! ¡Munay! ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Munay! ¡Con esto se pone delante! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya si estemos cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. ¡Fue bien! ¡Abajo sacará de manos! ¡Abajo sacará de manos! ¡Abajo sacará de manos! ¡Abajo sacará de manos! ¡Patrick Schick! Ahí recupera la pelota en su área. ¡Hay mucho verde por delante! ¡Raúl García! Llegó en el momento justo para desviarla. ¡Fuerte entrada del Atleti Club de Bilbao! ¡Esto se traduce en un tiro libre para el rival! ¡Esto se ha dado la cancha! ¡Con el 22, Raúl Martíal! ¡Entraje de arriba de fuera! ¡Con el 12, Murudena! ¡Karin Demirbay! ¡Ha recuperado la bolcha! Posibilidad de la contra, ojo Atentas, ahora hay que pegar la vuelta Parecía un ataque claro, se ha escapado Bien, bloqueado eso Ander Herrera Y le pega con un tubo Fenomenal lo de Radensky, ha sido una maravilla Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas Pero este es el momento, y el público lo sabe Levanta la pelota Muy mal en el despeje, ojo Muniain Ander Herrera Ander Herrera Y ahora hay Radensky Mucho más fácil esta pelota Lo que hizo antes fue tremenda Continúa con el esférico Se pone por delante de la pelota Ahí está el Colón ¿Qué hizo este muchacho? Aprendió todos los botones Le salió una joya Hay que verlo de vuelta, Colón Porque la definición es espectacular Ahí el resultado Ahí el resultado y una ventaja Esto está 4 a 2 Y les aseguro que veremos más Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina Era falta pero el árbitro lo deja seguir Fenomenal Con el 23 Con el 23 Ander Herrera Gerende Mirvay Gran bloqueo Se acercarán al rival Increíble No lo pueden superar Intercepta muy bien esa pelota Era ahí en la recuperación Florian Virts Kerem Demirvay A continuación el lateral Hace bien recuperando la pelota Pelota que va al córner Tiro de esquina justo al corazón del área Y ahí se viene el rechazo Entramos ya en el último minuto de juego Este pase tiene potencial Viene el arquero en esa Tsunami de oportunidades en el área Saca la pelota después del córner Buñegui Una pelota que llegó despacito Y así es como llegamos al final del partido Primero de esta competencia Consigue los 3 puntos Que buena forma de arrancar Bueno señores Empezar en la Champions League Con una victoria Es importante Pero cuidado No nos relajemos Que quedan muchos partidos por delante De esos partidos que quedan Para que un jugador enmarque en su carrera Formidable actuación Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!